Hola, ¿cómo están? Nuevamente mi nombre es Tatiana Ramírez, más conocida como Tatiana Makeup y en esta ocasión vamos a hacer un maquillaje en tonos para mujeres de piel canela. Entonces para eso igualmente vamos a utilizar siempre el primer para cerrar cualquier poro que tengamos abierto, aunque con ella no tenemos ese inconveniente. Solamente lo vamos a utilizar en la zona T, en la nariz y un poquito en nuestros pómulos. Siempre con nuestros dedos que menos tienen como fuerza, por decirlo así. Adicional a esto vamos a aplicar una base igual como la serum, esta va a ayudar muchísimo a iluminarle más la piel a ella en su tono canela. Y vamos con una brocha sintética. Esta brocha no importa si la tenés circular o plana, la vas a poder utilizar en toda su cara. Igual hacia donde van los pelitos, siempre hacia abajo. Su barbilla un poquito más abajo del marco de su cara. A veces si te llega a dejar la brocha o no sé, de pronto como marcas de rastreo, simplemente haces a toquecitos todo. Y lo que te queda de exceso es un poquito más abajo del marco de su cara. Y lo que te queda de exceso es un poquito más abajo del marco de su cara. Y con eso vamos a la frente. Listo. Las personas que tienen piel morena siempre tienden a tener un poquito más las ojeras oscuras. Entonces vamos a mezclar dos tonos, tanto como el verde como el azul un poquitito, para neutralizar esos tonos más oscuros. Y lo mismo con el dedo, que menos tiene fuerza. Solamente un poquito, para luego aplicar el corrector. Y listo, ya después de haberlo neutralizado, nos vamos con el corrector un tono más abajo del que ya manejamos en nuestra piel. A mí realmente en lo personal me gusta utilizar más los dedos para difuminar, pero tú puedes utilizar las Blue Blue Blender o cualquier esponjita, que te sientas más cómoda al maquillarte tú misma o a maquillar a otra persona. Lo importante del maquillaje es como difuminar todo lo que tengas, que te tomes el tiempo de hacerlo. Si no, se te van a ver marquillas. Mientras seca un poco, entonces vamos a dejar sellar el corrector con una brochita. Esa no es sintética, esta es para polvos. Con un tono más claro que el que vamos a utilizar en el resto de la cara. De acuerdo, mientras está así, digamos que nuestra modelo en esta ocasión sí tiene, o tenemos que arreglarle un poquito como las cejas. Entonces, como les indicaba, en algún momento vamos a utilizar nuestro lápiz. Vamos siempre a peinarlos. Y vamos a rellenar estos espacios donde no hay pelo. Aplicamos el más clarito en todo el ojo. Y ahora vamos con una brocha, es un pincelito que tiene, va así como un poquito empicada, en pico, para poder aplicar el gel en las sombras, en las cejas. Y siempre vamos de pelo a pelo, hasta lograr ya, obviamente, que hayamos tapado el resto de la ceja. Y ahora sí, para todo el resto de la cara, entonces vamos a seguir con nuestra brocha. Estos son unos tonos, este es un tono ya piel morena. Y tiene algo muy importante y es que no tiene protector solar. ¿Por qué digo importante? Porque, por ejemplo, si vas a realizar fotografías, vas a realizar videos, no es, digamos, usual que vayas a utilizar algún producto porque es muy grasoso. Y para que no quede cargado, pues simplemente pasas tu brochacito más rápido. De acuerdo. Para el tema de los ojos, como vamos a utilizar solamente bronce, lo vamos a hacer con algo de tierra y vamos a iluminar el resto de la cara con el tono bronce. Entonces vamos a coger una brocha para difuminar y una brocha plana, como lo es esta. Entonces con esta agarramos producto y con esto lo que hacemos es terminar de difuminar el producto. Vamos a tomar un poquito de café. Y a toquecitos, simplemente vamos a colocar el producto y con la brocha de difuminar a círculos vamos a difuminar todo el producto. Cogemos un poquito de tono dorado y vamos a colocarlo en el párpado móvil. Si necesitas más producto, lo tomamos hasta que quede el tono que necesitamos. Es un color cafecito y lo vamos a mezclar con un tono dorado. El café es nude y el dorado si tiene destellos pues para iluminar obviamente el párpado. Ahora, para que no te caiga producto, puedes tomarte esas esponjitas que son para desmaquillarte. Simplemente lo pones debajo del ojo y te va a ayudar muy fácil a colocar el producto sin miedo a que se te vaya a caer en el resto del maquillaje. Entonces vamos con el dorado y lo colocamos en el párpado móvil. Podemos realizar una vez y así va a ser muchísimo más fácil que tú veas el maquillaje. Mientras el tema del ojo queda ahí, vamos a realizar la parte de los pómulos. Esta parte sí es súper importante ya que todo el producto va a ser como algo dorado y va a ser para iluminar. Lo puedes utilizar este maquillaje de día o lo puedes utilizar de noche sin ningún inconveniente. Entonces tomamos nuestra brocha. No es sintético, es para polvos. Vamos a tomar tonos dorados. No es tan importante que se note el tema del pómulo porque necesitamos que resalte la luminosidad de los destellitos en la cara. Entonces tomamos una brocha abanico y nos vamos a la parte más alta. Nos vamos un poquito a la silla. De acuerdo. Esa misma sombra para llevar como un conjunto de todo el maquillaje puedes tomar otra brocha plana y le colocas un poquito de acceso a esto y lo aplicas también en el párpado. Solo en el párpado móvil, no te vas a pasar de ahí. Con cuidado, toquecitos, hasta que el producto se adhiera. Entonces manejamos el tono dorado y el bronce sin miedo. Realmente es un tono muy bonito para las chicas de piel canela. Perfecto. El tema igual, vamos a utilizar la parte de los ojos para hacerle como una línea no tan gruesa. Vamos a hacerle súper delgada y vamos a manejar nuestra línea de ajo de gato. De afuera para adentro. Isolamente nos vamos hasta la mitad. Gracias. 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 ¿De acuerdo? Aplicamos un poquito de máscara. Gracias. Perfecto. En el lagrimal vamos a aplicar con un lápiz, puede ser blanco o puede ser color hueso, para que agrandemos el ojo. En los labios podemos aplicar un tono coral, un tono dorado. Les recomiendo que si hay demasiado brillo pues lo hagamos como por un nude. Listo, para la parte del labial o la parte de los labios y vamos a aplicar un tono más nude. Vamos a hacerlo un poquito más opaco ya que realmente tenemos muchísimo brillo en la cara. Entonces nos vamos por un nude. Gracias. Listo, perfecto. Así quedaría nuestro maquillaje dorado. Espero que les guste cualquier cosa pues me pueden comunicar o me pueden escribir en mis redes sociales. Mi nombre es Tati Neira Makeup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!